¡Llegamos a Bullington! ¿Dónde está este bolsito? Y esto también. ¡El Guest! ¡El Guest! ¡Muy lindo! ¡Esto es de Nine West! ¡Esto también se ve lindo! Este otro bolso, súper lindo. El color limón. ¡Oh, yeah! Este es de Nine West. ¡Cancletas! Son de bebé. Son súper lindas. Te voy a enseñar unas cosas que hay para los bebés. Hay unos finger preppets. Y ahí hay un maraca. ¡Ah! Estas son unas súper lindas. Súper lindas. Estas son unas cosas aquí para poder jugar en la bañadera. Todos estos zapatos. ¡Oh, my God! Y allá está todo vacío. Aquí están los zapatos de los niños. Estamos tratando de encontrar unos pa' de hermanos. Aquí están los zapatos de la bañadera. Aquí hay tropa niña. Lo voy a enseñar en un momento. Aquí hay unos zapatos de niña. ¡Oh, mira! ¡Oh, qué chico! ¡Oh, qué chico! Con las medias de los niños. ¡Y aquí! ¡Oh, qué chico! ¡Oh, qué chico! ¡Oh! ¡Oh, qué chico! Ya they you! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este espejo muy lindo y tiene las lucecitas. Se ve grandísimo y tiene para encenderle la luz para encenderlo. Hay muchos bolsitos de maquillaje súper lindos. Con mucho espacio. Muy lindos. Y súper barato. 8 pesos. Unos lip glosses. Y uno brow. For the brows. Y una de las lucecitas. Y una de las lucecitas. Y una de las lucecitas. con el glúo de la luz con el glúo de la luz y aquí y los ojos y los ojos y los ojos y los ojos